La información nos lleva directamente a arrancar con el conflicto en Medio Oriente. Una vez más tenemos que hacer foco en la franja de Gaza, donde continúa el asedio, continúan los bombardeos israelíes y la situación que cada vez es más complicada en este lugar. Grandes columnas de humo se elevaron desde el incendio en una casa familiar, como se puede observar después de que fuera el objetivo de un ataque israelí en el sur de Gaza. Presten atención a esas imágenes y a cómo trabajan los bomberos y también hasta colabora la gente, ¿no? Los combates se fueron intensificando, el número de muertos palestinos aumentó el sábado cuando Israel atacó el enclave de norte a sur con una fase ampliada de la guerra de dos meses contra el grupo islamista Hamas. El viernes también por la noche, los residentes informaron de una intensificación del fuego de tanques israelíes en el norte también de Gaza, mientras que funcionarios de salud dijeron que al menos 10 personas murieron en otro ataque también en una casa, como estamos observando. Estados Unidos vetó una demanda del Consejo de Seguridad de la ONU, de un alto al fuego de inmediato en Gaza, aun cuando mantuvo la presión sobre Israel para que hiciera más para poder proteger a los civiles palestinos durante una feroz ofensiva contra militantes del grupo Hamas en todo el enclave. Bueno, la votación, recordamos que dejó a Washington diplomáticamente aislada en el Consejo de 15 miembros, 13 de ellos votaron a favor de un proyecto de resolución presentando, en este caso, por Emiratos Árabes Unidos, mientras que Gran Bretaña se abstuvo de votar.